Vamos a hacer el hospital con... ¿Qué está pasando con doña Silvia Pinal? Vamos a... Bueno, no ha despertado, llegó Enrique Guzmán, ¿verdad? Sí, que ahí está, ya llegó don Enrique Guzmán, no habló con medios de comunicación, trató pues obviamente de evadirlos para no dar ningún comentario al respecto, hasta no ver a doña Silvia Pinal, pero sí está llegando ya mucha gente, incluso 12 actores más que todavía no me dijeron que lo piden los nombres, pero ya llegaron dos actores más muy cercanos a doña Silvia Pinal, que también ya están en el hospital. Debe estar por ahí Rafa Herrerías también. Ah, yo creo que sí. A lo mejor. Sí, yo creo que también. Bueno, pues ahí seguimos pendientes de nuestra querida Silvia, esperemos en Dios que salga de esta, porque ella es fuerte, es un roble, es una mujer que tiene muchas ganas de vivir, y entonces pues acá estaremos pendientes de la salud de doña Silvia Pinal. Así es. Nosotros ya nos despedimos, gracias Ugey, gracias Marquita. Un gran placer que haya Max. Gracias a todos ustedes, nos vemos, un beso grande, un abrazo, y nos vemos, hoy acuérdense que hoy es Día de Dar Gracias. Ay, sí. Hoy es Día de Gracias en Estados Unidos, se celebra mucho, aquí poca gente la celebramos, pero bueno, todos los días es Día de Dar Gracias, por todo lo que tenemos, entonces, hoy es el Día de Thanksgiving allá, en la Unión Americana, aquí lo celebramos algunos, y bueno, pues si van a celebrar el Día de Dar Gracias, hay que dar gracias a Dios de todo lo que tenemos. Y muchas gracias por habernos acompañado, y nos vemos aquí mañana viernes, si Dios quiere. Gracias.